Perfecto. Bueno, vamos a ir arrancando el seminario de hoy, de Café Insec, como le decimos acá. Bueno, vamos a recopilar un poco en nuestra anterior entrega, o en nuestro anterior capítulo, vimos qué es lo que se trafica y cuando hablamos de movimiento de datos, vemos qué es lo que se está moviendo. O sea, ¿qué va realmente adentro del paquete? Y vimos cómo esa información que viajaba de un lado al otro, pudimos observar que esa información era susceptible de ser vista. Pero dijimos que habíamos hecho trampa. ¿En qué nos referimos con que habíamos hecho trampa? Habíamos hecho trampa porque nos habíamos parado en el servidor o nosotros ya nos habíamos plantado dentro de un equipo en el cual ya veía el tráfico. Y nosotros no vamos a ver el tráfico pasar por defecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo les dijera que puedo hacer pasar el tráfico por mi máquina? ¿Sí? Puedo hacer pasar ese tráfico por mi máquina. O sea, no que vaya directo al access point, sino que primero va a pasar por mi máquina. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer esto, ¿sí? Como yo siempre digo, muchas veces una imagen, ¿sí? Vale más que mil palabras. ¿Bien? Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy es algo que se denomina men in the middle. ¿Sí? Quienes recién lleguen, ¿sí? O recién estén ingresando, ¿sí? Por favor, pueden ingresar al chat, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar la elección. Es irc.freenode.net, ¿sí? La sala es CLA. Ahí pueden ir escribiendo las preguntas, ¿sí? Y yo, una vez terminado el seminario, las vamos a ir contestando. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es algo que se denomina men in the middle, ¿sí? Básicamente vamos a decirle al router, ¿sí? Esa persona que está ahí con el correcto, ¿sí? Soy yo, ¿sí? Básicamente lo que vamos a decirle al router o access point es decirle yo soy la víctima y a la víctima le vamos a decir yo soy el router, ¿sí? Eso lo vamos a hacer muchas veces, ¿sí? Le vamos a decir yo soy la víctima y a la víctima yo soy el router. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente lo que va a suceder es que cuando el equipo, ¿sí? De la víctima quiere enviar un paquete a internet, ¿sí? Esperen que ese... Cuando la víctima quiere enviar un paquete a internet, en lugar de enviarlo directamente al access point, me lo va a enviar a mí porque yo lo engaño. Y después voy a ser yo el que lo envíe a internet. Y después, por otro lado, ¿sí? Cuando el paquete que viene de internet, ¿sí? Atraviese el access point y se lo quiere enviar a la víctima, en lugar de enviárselo a la víctima va a pasar a través mí, ¿sí? Lo que son los fundamentos teóricos de esto, ¿sí? No lo vamos a abordar durante el seminario, pero si les interesa saber más a fondo sobre este tipo de ataques, sobre men in the field, se ve durante el curso de ethical hacking, ¿sí? Que brinda la academia. Mira, simplemente lo que vamos a hacer es explicarlo, como lo expliqué, de una manera bastante simple, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace eso? Vamos a explicar de una manera simple. ¿Cómo logra que el router me envíe un paquete a mí, ¿sí? Yo se lo envío al equipo y que el equipo me envíe un paquete a mí y después yo se lo envío al router o al router? Yo le digo lo mismo que el access point, ¿sí? Porque en verdad el access point hace las veces de router. Básicamente lo que yo hago, ¿sí? Es gritar muchas veces, muy rápido, soy la víctima y soy el router, ¿sí? Grito, soy la víctima, soy el router, soy la víctima, soy el router. Explicado de una manera entendible es esto, de nuevo, el fundamento teórico, ¿sí? Que lo que es el manejo de ARP lo vemos durante el curso de ethical hacking, ¿sí? Y también se ve durante lo que es el curso de redes Linux, ¿sí? Entonces, man in the middle, ¿sí? El hombre en el medio, ¿bien? Ahí tienen, acá abajo tienen la dirección de chat, ¿sí? Ahí la tienen. Acá. Sí, ahí tienen la dirección de chat. Bueno, básicamente entonces man in the middle no es un ataque en sí. Man in the middle es una herramienta que tenemos nosotros para realizar otro tipo de ataque. Como vamos a hacer hoy. El ataque que damos a hacer hoy es algo que se denomina session hijacking, ¿sí? Entonces, man in the middle es una técnica en sí. No es un ataque, ¿sí? Es una técnica en la cual nosotros hacemos lo que les acabo de explicar. Redireccionamos, me paro entre medio del tráfico de la persona y la víctima, ¿sí? Es simplemente eso. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Pero man in the middle, repito, no es un ataque, sino que es una técnica mediante la cual yo a mí me vas, perdón, a mí me va a servir de herramienta, ¿sí? Para lo que es el, después, digamos, el session hijacking, ¿sí? A ver un poquito el chat, a ver si hay alguna pregunta. Ah, respecto al visor, sí. Hoy decidí dar el hangout utilizando Windows para que, ¿por qué? Porque, en verdad, el sentido del seminario no es explicar ataques en Linux. El sentido del seminario es explicar o mostrar lo que son las vulnerabilidades y los problemas que tenemos que, o las cosas a tener en cuenta, cuando nos conectamos dentro de un café Wi-Fi. Entonces, esta clase en particular decidí mostrar ciertas cosas utilizando Windows. Solamente para realizar el ataque, lo voy a hacer con un equipo Linux. Pero, bueno, más que nada para despegarnos un poco y que no se creyemos como que el seminario de hoy iba a ser, o que los seminarios es explicar ataques en, sí, explico un poco la teoría, pero no es la idea, ¿sí? La idea es que ustedes vean las vulnerabilidades que tienen durante, perdón, o las vulnerabilidades que existen cuando ustedes se sientan en un café Wi-Fi, ¿sí? Así que, bueno, vayan escribiendo lo que es ahí de las preguntas, ¿sí? Hoy es la tercera clase, ¿sí? Vayan escribiendo las preguntas en el chat, yo las voy a ir mirando y las voy a ir contestando, ¿sí? Me siento como Mirtha Legrand leyendo los... ¡Ah! Los papelitos que le llegan a la mesa, ¿sí? Bueno, mejor como Mirtha Legrand nos vamos a... Como yo. Bueno. Entonces dijimos que Main in the Middle no es un ataque, sino que es una herramienta que va a servir para otro tipo de ataque, ¿sí? Ataque en particular es el John Hyde. Antes de meternos, ¿sí?, directamente en lo que es el hijacking, ¿sí? Antes que nada les quiero avisar que la clase que viene va a estar grabada porque es muy probable que durante la clase que viene, ¿sí?, se cortara la sesión. ¿Sí? Entonces va a estar grabada. Yo voy a estar en el chat y lo voy a estar dando en el siguiente seminario. Va a ser grabado. ¿Sí? Igual yo voy a estar en el chat contestando las preguntas. ¿Por qué? Porque es muy probable que se nos cortara la conexión. Como es probable que se corte la conexión, no creo, pero es probable que pueda suceder que se corte la conexión cuando hacemos este session hijacking, ¿sí? Porque vuelve muy lenta la red, ¿sí? Por esto de estar gritando todo el tiempo muy rápido, yo soy la víctima, yo soy el router, puede ser que vuelva muy lenta la red. Si ese llega a ser el caso, ustedes lo único que tienen que hacer es apretar F5 y recargar, ¿sí?, el Hangout. Nada más que eso, ¿sí? Voy a hacer todo lo posible para que no suceda, pero, bueno, sepan que puede pasar. Como decía tu Sam, puede pasar. Estas son las cosas que pasan cuando van en vivo, ¿sí? A ver, lo que es el próximo seminario, que vamos a ver, la última clase que es el próximo seminario, va muy probable que se corte la conexión. ¿Sí? Entonces no quería jugar con eso, quería que sea fluida la clase. Bueno, por eso es que va grabado, pero yo voy a estar contestando las preguntas en el chat, ¿sí? Pero, bueno, volvamos a esto. A ver, ¿qué era session hijacking? Bueno, session hijacking básicamente es un secuestro o es un apropiamiento, ¿sí? Traducido del inglés directamente, es un secuestro o un apropiamiento, directamente, ¿sí? Todo lo que sea secuestro o apropiamiento de algo informático se lo conoce como hijacking. En particular, nosotros vamos a hacer un hijacking de una sesión. ¿Qué sesión? Bueno, vamos a probar justamente con lo que es el acceso al campus virtual que tiene la academia, si ustedes se encuentran cursando alguna carrera, ¿sí? Para que ustedes vean que esto no les puede suceder en cualquier lado, ¿sí? Y que no es imposible evitar, pero en la clase que viene vamos a ver cómo evitarlo, ¿sí? Entonces, esto no tiene nada que ver con una vulnerabilidad de la página, con que la página sea vulnerable, no. Es que el protocolo en sí, o sea, internet en sí, es insegura. Si no tiene nada que ver con que la página pueda tener el mejor home banking del universo, que internet es inseguro y si ustedes no toman los recaudos por su cuenta, van a tener problemas. ¿Sí? Bueno, a ver. Entonces, les estaba diciendo lo de sesión hijacking. Bueno, sesión hijacking es particularmente el apropiamiento de una sesión. Nosotros vamos a iniciar una sesión en el campus virtual y vamos a apropiárnosla. ¿Por qué? Porque somos jodidos, ¿sí? Ahora, no solamente es el apropiamiento viene solamente algo informático, uuuh, máquinas, nerd, no. No, no solamente es eso, ¿sí? El apropiamiento también requiere de algo que se llama ingeniería social, ¿sí? Lo que es ingeniería social también lo vemos durante el curso de ethical hacking, si nos metemos un poquito más a fondo en lo que es ingeniería social, si en los pasos, en lo que hay que tener en cuenta para hacer más hacks de ingeniería social. Bueno, y les decía que también se puede hacer con ingeniería social. Ustedes miran, bueno, este pibe está loco. No, no está loco. No estoy loco, por lo menos no con esto. ¿Por qué les digo esto? Esto ha sucedido en las cuales ustedes tienen un dominio. Imagínense que ustedes tienen un dominio que se llama, no sé, superlinuxdelamuerte.com.ar. A mí me gusta mucho ese dominio. Entonces, yo puedo llamar, ¿sí? Haciéndome pasar por una empresa, ¿sí? Hasta tal vez podría inventar una empresa con un nombre ficticio, montar una página, todo como haciéndoles creer a ustedes que la empresa realmente existe, llamarlos y decirles, mira, El dominio superlinuxdelamuerte.com.ar me lo das a mí porque según la legislación internacional de dominios, indica que tu dominio me pertenece, dado que yo soy de una empresa y quiero hacer la explotación económica. Y si no me das tu dominio, dentro de las próximas semanas voy a mandar un ejército de abogados, demonios sangrientos, y te voy a obligar a escuchar Justin Bieber durante una semana seguida, ¿sí? Y si no me das tu dominio. Como los abogados y los demonios no hay problema porque dentro de todo es soportable, si tenemos suegras, algunos, otros tenemos hermanas, otros tenemos esposas, no hay problema, se soporta. El tema es Justin Bieber. Como no queremos escuchar a Justin Bieber durante una semana, lo que hacemos es acceder a darle ese dominio. Una vez que le dimos ese dominio, listo, caímos en la trampa. En ese dominio se llama Domain Hijacking y es una técnica. Entonces, no se crean, no crean que solamente lo que es el hijacking va a estar relacionado con lo que es algo informático. El hijacking está relacionado con distintas técnicas. Todo lo que sea apropiamiento se nomina hijacking. ¿Bien? Bueno, prosigamos. Vamos a meternos ahora, sí, finalmente en una consola de Linux, ¿sí? Porque vamos a meternos a Linux y vamos a empezar a hacer lo que es el Session Hijacking. Yo, por un tema de estabilidad, voy a utilizar mi placa de red Ethernet, ¿sí? Si ustedes utilizan, o cualquier persona que utilice la placa de red Wi-Fi, sería exactamente lo mismo. ¿Bien? Para esto voy a utilizar una herramienta, ¿sí? Que se llama EtherCAP. Para lo que es el Main in the Middle, ¿sí? No, esto no es. Perfecto. Bueno. Vamos a empezar a utilizar, como les comentaba, por un tema de estabilidad, yo voy a utilizar el AETH 0. Pero para ustedes es exactamente lo mismo. Que utilicen la Wi-Fi. ¿Sí? No para ustedes, por Dios, jamás hagan un Main in the Middle, ¿no? Guiño, guiño. Bueno. Les decía, vamos a levantar el EtherCAP, ¿sí? EtherCAP. Console. Interface TH0. Los errores los envías al barra del barra no. Qué tonto. Siempre hago el mismo error. Esto no tiene que ir a background. Bueno. Vamos a abrirnos el EtherCAP, ¿sí? La idea acá no es explicar la herramienta, sino mostrarle, como les dije, ¿sí? Los peligros que hay dentro de un café Wi-Fi. Host. ¿Cómo tenía? Tenía el ventilador justo al lado de la máquina. Control H. Si ustedes de repente se cortan es porque se me acaba de... No saben lo que está la máquina. Está tirando calor. Además, no poder. Ahí está escaneando los hosts, ¿sí? Los hosts que hay en mi... En mi red. ¿Sí? Perfecto. Bien. Host. Host list. Bueno. Dentro de la lista, acá voy a tomar... Este es el router, ¿sí? Y este es el equipo al cual queremos atacar. ¿Bien? Men in the middle. Art Poison. Parameters remote. Bien. Ahí acabamos... Empezamos a hacer lo que es el ataque, ¿sí? Del tipo men in the middle. ¿Bien? Vamos. Me estoy olvidando de algo muy importante, que es redireccionar. Ahí vamos. Bien. Chau. IP forward Esperen, estoy habilitando el forwardeo de IP porque si no se me va a caer la conexión o sea, se le va a caer la conexión a la víctima ¿sí? Proxys net IPv4 IP forward Bien Listo Bueno, ahí está haciendo en este momento está haciendo el main in the middle ¿sí? Está engañando a uno y otro equipo ¿sí? Déjenme ver que tenga navegación Acá tengo otra máquina ¿sí? Que es la que está siendo atacada Un segundito Hasta que le engaña se toma su tiempo Ahí estamos, ¿eh? etcétera Un segundito, ¿eh? Bueno, ya estamos ¿Dónde está el Proxys acá? Disculpen, hace un poco de calor aquí Él está engañando ¿Verdad un segundito? Les quiero, porque les quiero mostrar Es que si, por favor, no se nos ve bien ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Vamos a ver En este momento Lo mismo Vamos a ver ¿Qué es lo mismo? No se ve bien No, no se ve bien Ahora vamos a ir de nuevo con el ataque, un segundito. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a tomar la sesión, ¿sí? Esperen que necesito confirmar que navegue. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí está. Ahí está. Perfecto, ahí está navegando, ¿sí? Bueno, ahora nosotros vamos a hablar de dos herramientas que son hamster y ferret, que no son dos... No, 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 Fernet, ¿eh? No, Fernet no. Es Ferret, ¿sí? Hamster y Ferret. Que parece el nombre, ¿sí? De dos hermanos, pero no es así, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien ahora? ¿El streaming? Cualcosita me lo pone en el chat, ¿eh? Ahí por lo que veo, una persona comentó que me estaba derritiendo, así que me imagino que se ve bien. Bueno, les decía, me voy a valer de dos herramientas, ¿sí? Que se llaman Hamster y Ferret para esto, ¿bien? Primero, necesito, mediante la herramienta que el TCP DAM, que es un DAM de paquetes, ¿sí? Necesito guardar alguna información. Necesito capturar algunos paquetes, ¿sí? Entonces, aquí escribimos, spdamp, menos i, eth0, menos n, menos w, victim, guión bajo, carrera, linux, punto, pk. Bueno. Ahí lo que estamos haciendo en este momento es empezar a capturar, ¿sí? El tráfico en un archivo pk, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos haciendo main in the middle y capturando tráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siguiente paso es esperar que la gente accede, que la persona accede a alguna página donde nosotros, ¿sí? Le queremos secuestrar la sesión, ¿sí? Ah, perfecto, se escucha bien. No, por lo que se había comentado, ¿sí? A veces es como que dado el tráfico que empieza a generar esto, es como que se puede poner un poco chancho la red. Bueno. Vamos a entrar a la página de carrera linux, ¿sí? Nuevamente, esperen que les voy a mostrar, ¿sí? Que estoy ingresando a la página de carrera linux. ¿Bien? Esta es la página que tienen ustedes, ¿sí? Y en este momento voy a ingresar a la página de carrera linux, ¿sí? Acá lo que se van a encontrar ustedes es quién está en cursando, si tienen las aulas, ¿sí? Etcétera. Bueno, ahora en el último momento estoy con mi sesión adentro de lo que es el aula. ¿Bien? Paso siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es detener la captura de paquetes, ¿sí? Y voy a ejecutar un comando ahora, yo se lo tengo que ejecutar rápido, ¿sí? Que es durante el tiempo de vida que dure la cookie. Porque si no, se me va a caducar la cookie y no quiero. ¿Sí? Tools. Y ahora hacemos root, bin. Levantamos el hamster. Ahora les explico esto, ¿eh? Lo que pasa es que lo tengo que hacer rápido porque si no no me caduca la cookie. Bueno, paso siguiente. Ahora lo que voy a hacer en otra ventana, voy a utilizar algo que se llama links. Así que es un navegador por consola. Bastante liviano. Vamos a colocar el proxy correspondiente. Vamos a colocar el proxy correspondiente. Y entramos a la siguiente QR. Esperen que voy a navegar un poquito también acá. Porque si no, en lo que es, yo le digo acá, como si ustedes vean la pantalla. Voy a navegar un poquito en lo que es el, así no me caduca la cookie, ¿sí? Perfecto. Bueno, el hamster acá van a encontrar la dirección IP, una de las direcciones IPs de las cuales se encontró cookies. Ingresamos, ¿sí? Ingresamos aquí. Y ahora tenemos que encontrar la carrega Linux. Fíjense en lo siguiente. Presten atención ahora, ¿eh? ¿Ven? ¿Ven? Esperen que detengo esto porque ahora voy a empezar a refrescar la pantalla muy rápidamente. Fíjense. Tengo acceso al curso, ¿sí? Tengo acceso al mismo curso. Bueno, esto es por consola, ¿sí? Pero para que ustedes vean, tengo acceso a los mismos cursos que tenía cuando accedí la vez anterior. Yo les mostré que accedí por una máquina, ¿sí? Y tenía unos cursos después de haber colocado usuario y contraseña. Y tengo lo mismo, ¿sí? Obviamente, acá estoy usando un navegador por consola, ¿sí? Si ustedes configuran un navegador que tenga interfaz gráfica, va a ser lo mismo. ¿Sí? Y puedo navegar también por los cursos, ¿sí? Entro tranquilamente. Mira, vamos a entrar, por ejemplo, redes privadas virtuales, ¿sí? Para ver un poco los temas también. ¿Sí? Tengo exactamente la entrada a lo que tendría la otra persona que validó con su usuario y su contraseña. ¿Bien? Veanme el concepto de criptografía, ¿sí? Todo esto es el curso de VPN. ¿Sí? Tunneling, ¿sí? PPTP, L2TP, ¿sí? OpenVPN, URL, ¿sí? SSH, etcétera. ¿Sí? Actualmente lo que estoy haciendo es navegando, ¿sí? Soy un parásito porque la otra persona se logueó y yo utilizando ese logueo de la otra persona me conecté. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? O... A ver... Bien. Como les comentaba, entonces, utilizo lo que es la cookie de la otra persona, ¿sí? Para poder... Para poder... Eh... Navegar. ¿Sí? O sea, la otra persona se validó y yo me conecté. Fíjense que en este momento no tuve que mirar un solo paquete. ¿Sí? Esperen que voy a detener lo que es el... El hijacking, ¿sí? Esto... Esperen que voy a detener el EtherCAP. Perfecto. Listo. Ahí estuvo el EtherCAP. Bien. Esperen que vuelva mi cara. ¡Tarán! Bueno. A ver. Fíjense que no tocamos una sola contraseña. En este momento, sí. Como ven en el chat, estoy logueado como se lo dio a la otra persona. Tengo exactamente los mismos permisos que la otra persona. Puedo cambiar la contraseña, puedo bajar los cursos, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Porque estoy validado. La teoría de este ataque y el fundamento de este Session Hijacking se ve durante el curso de Ethical Hacking. Y ahí bajamos a mucho detalle, mostrando los paquetes, etcétera. ¿Sí? Mostrando, hablando de los cookies. Le explicamos bien por qué funciona este ataque. ¿Bien? Ya hablamos más de lo que es hijacking también. ¿Sí? Entonces, tenemos acceso como la misma persona. Entonces, fíjense que en este momento subimos un poquito más la barra. Porque antes necesitamos ver el contenido del paquete y que el paquete fuera en texto plano para poder ingresar. En este momento yo ingresé sin necesidad de ver una sola contraseña. ¿Sí? Me aproveché del logueo de la otra persona. Entonces, volviendo a lo que es el tópico del seminario, este es otro tema a tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando nos logueamos a estos sitios? ¿Sí? A cualquier sitio que pide un usuario una contraseña. ¿Bien? Fíjense que yo me logueé tranquilamente, ¿sí? Sin darme cuenta, entré usuario, contraseña, pero otra persona ahora podría estar ingresando. Aprovechando. Yo acá hice con el curso de Carrea Linux y otras cosas más complicadas en las cuales puedo ingresar. ¿Sí? Y valerse de eso. ¿Bien? Para obtener información. ¿Sí? Información que después nos puede vender. Bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar que viene después. ¿Sí? Nosotros jamás nos dimos cuenta, nunca nos dimos cuenta, ¿sí? De que estábamos siendo interceptados. ¿Sí? Porque esto se da dadas las herramientas, el hamster y el ferret y el hecho de hacer Mending the Middle. Repito, Mending the Middle es una técnica en la cual no hay manera de evadirlo. Como les dije en la primera clase, lo lamento decirles, pero tenemos que convivir con eso. Eso, ¿sí? Convivamos con eso, nuestros paquetes se ven y son susceptibles de ser interceptados. O por una persona dentro de un café Wi-Fi o por cualquier entidad de cualquier país, de cualquier lugar donde va mi tráfico. Mi tráfico es susceptible de ser interceptado. Siempre, convivan con eso. Durante el curso de VPN, ¿sí? Se ven técnicas para que eso se evada, ¿sí? Que mi tráfico sea visible, que no sea entendible. ¿Bien? Eso es el curso de VPN que brinda la academia. Entonces, acá subimos un poquito más la vara, ¿ven? Antes era ver el tráfico nada más. Y en texto plano. Como yo les comenté, yo había hecho trampa porque estaba parado en el servidor destino. Más vale, si yo me paro en el equipo destino, por supuesto que voy a ver el tráfico. La primera parte, la clase anterior o el día 2 del seminario, fue simplemente para que ustedes vieran cómo viaja el tráfico y que entren en el concepto de que el tráfico se ve. Punto. No peleen contra eso porque el tráfico se ve. En este momento subimos un poco más la vara. A pesar de no estar parado en el servidor, a pesar de no estar en el access point, puedo hacer que mi tráfico, que el tráfico de cualquier persona pase por mi máquina. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta a esto? Que es lo que vamos a ver en el próximo día del seminario. En el próximo día del seminario la respuesta a esto es vamos a ver dos técnicas. ¿Sí? Que es, o sea, vamos a ver VPN y lo que es TOR. T-O-R. ¿Sí? Son dos técnicas para que el tráfico no se pueda ver. Dicho de una manera un poco más práctica, un poco más entendible, es la diferencia entre mandar mis cartas en bolsas de nylon, ¿sí? O en un sobre cerrado. ¿Sí? A ver, la carta va, está el remitente y está el destinatario. La diferencia es que una ve el contenido y en la otra. ¿Sí? Entonces, la idea de esta clase en particular era ver que no hace falta estar parado en el servidor de destino. La idea de esta clase es que no importa donde estén, su tráfico es susceptible de ser visto. Convivan con eso, no peleen contra eso porque no hay manera. Es susceptible de ser visto, no de ser entendido. Y esa es con la que vamos a jugar la clase que viene. Y vamos a jugar con otra cosa porque ustedes me dirán, ah, bueno, pero Ale, tenés que estar, esa persona, tenés que estar justo, tenés que saber qué persona es porque tenés que saber la IP de la persona. Y tenés que saber estar en el momento en el cual esa persona se conecta. O sea, tenés que ser muy justo. Bueno. Beso, vamos a ver otro ataque, la clase que viene. ¿Sí? Y vamos a ver que no es necesario siempre... Porque el ataque es muy individual, si es ataque a una sola persona. La clase que viene vamos a hacer que todo el tráfico de todo el cual fue wifi pase por mi máquina. Y que si una persona se llega a tener que pedir, si una persona se desconecta y se vuelve a conectar, también va a empezar a pasar por mi máquina. ¿Sí? Eso se lo vamos a ver durante el seminario, la última clase de seminario. Así que ya ahí subimos la vara al máximo. Que es hacer que todo el tráfico pase por nuestra máquina. Y vamos a poder ver todo el tráfico, ¿sí? Que está dentro del café wifi. ¿Bien? Voy a mostrar un poco las preguntas. A ver. Ahí me meten en el chat, ¿eh? Contesto estas preguntas que están acá en el chat, ¿sí? Aprovechen. Y ahora me corto el seminario y me meten en el chat, ¿sí? Preguntan qué diferencia hay entre el sniffer y esto. Pero el sniffer es una herramienta que te permite ver el tráfico. Sniffer, digo, de oler, es como el sabueso que voy aliento, ¿sí? El sniffer te permite ver el tráfico. Ese es el wire shark. ¿Sí? Ese es un sniffer. El wire shark que vimos los anteriores es un sniffer. Es ver el tráfico. Con el EtherCAP yo utilizo, ¿sí? Lo que es las herramientas que me vienen, también los protocolos, manipulo las herramientas que me da internet a mi favor. ¿Sí? Eso es lo que hace el EtherCAP. El sniffer no modifica nada. El sniffer solamente ve el tráfico. ¿Sí? El EtherCAP, que es la herramienta que viste por consola, te permite empezar a tocar, ¿sí? Y a manipular el tráfico. ¿Sí? Pablo dice, pero ¿cómo hace para que si yo soy el cliente y sé cuál es la IP o la MAC del default gateway, que algo me lo mande a otro lado? ¿Sí? Pablo, ahí te contesto. Sí, bueno, justo para cuando veas esto, ahí te lo estoy contestando, hablando. Esperen que pongo en el chat. Voy a decir, pero ¿cómo hace para que si yo soy el cliente y sé cuál es la IP? Si yo soy el cliente y sé cuál es la MAC del default gateway, que algo me lo mande a otro lado. Pablo, eso se ve, lo que hace es manipular lo que es la tabla ARP. ¿Sí? Eso es algo que se llama envenenamiento ARP. ¿Sí, Pablo? Eso lo vemos durante el curso de Ethical. ¿Sí? El por qué. Explicado de una manera más casera, digamos, es como que yo grito todo el tiempo y muy rápido. Yo soy router, yo soy la víctima, yo soy router, yo soy la víctima, yo soy la víctima. Entonces, hago creer a todo el mundo que yo soy router y que yo soy la víctima. ¿Sí? Esa es una manera más coloquial, ¿sí? Si se quiere de explicarnos. ¿Bien? Ahora me meto en el chat, ¿sí? Y sigo contestando sus preguntas. ¿Sí? No se olviden, el miércoles es la última clase que tenemos del seminario este. Es bastante interesante, un ataque que no es muy conocido. Así que es otra modalidad de Men in the Miren. ¿Bien? Esténse atentos, stay tuned. Como dicen los norteamericanos. Ya está también disponible la segunda clase del seminario, ¿sí? Les dejo mi dirección de mail, ¿sí? Es alejandro.dravenche.arroba.carregalinux.com.ar Ahí me pueden enviar un mail consultándome o agregarme en el Sheetalk, no hay ningún problema. Y si no, mi Twitter, ¿sí? Que es arroba Icaru de la Basta. ¿Sí? Porque quedó medio... Y no se ve. Ahí está. ¿Sí? Ese es el Twitter. ¿Bien? Cualquier cosita me pueden contactar. ¿Sí? Nos vemos en el video, chicos. Chau, chau. ¿Bien? No. No, no. 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 Gracias por ver el video.